Muy bien, vamos al tercer bloque y final, periodismo independiente con interferencia.cl. Las maldades de interferencia con su editor general, don Andrés Almeida. Andrés, bienvenido al escenario del poder. Muy amable, pues. ¿Cómo han estado las maldades de interferencia? Bien, bien, bien. Ya estamos en modo post-elecciones, así que ya estamos volviendo a amasar nuestras maldades propias, ya no las que hace el pueblo de Chile. Sí, eso ya tuvieron su... pero siguen dando, ¿ah? Sí, no, sí. Ah, mira cómo está la política, mira cómo están corriendo varios enciclos todavía, partidos que tienen que definirse ahora en su tuétano ideológico, de aquí en adelante. Se define el futuro de muchos, ¿no? Exacto. Y está muy entretenido, estamos reporteando respecto de eso, de todas maneras. Pero ya son los partidos, ya no es el pueblo que se moviliza y jubila a varios, ¿no? Heraldo quiere jubilar su propio partido, imagínate. Está entretenido esa, sí. Quería ser candidato a la presidencia del PPD y a la semana lo estaba jubilando. Así de enredado está todo, ¿no? Eso es día no-caut. El PS diciendo, el presidente del PS diciendo que no se humilla al partido del presidente Allende. Allende, Allende. Carlos Maldonado tirado en el cervello. Lo dejaron ahí como Pepe Tapia. Como Pepe Tapia. Vestido de novio. Ganó Maldonado, creo yo. Lo conocieron. Se transformó en una figura amable y simpática dentro de esta comedia. Fue el que mejor rédito sacó. Al final fue el más transparente de todo eso, de ese lote de la concertación. Sí, de todas maneras. Porque quedó esperando ahí en el cervello y no llegó nadie. Ni un guasar le mandaron. Y ahora quiere seguir, ¿eh? Yo creo que ahora él tuvo su momento. Logró su momento de televisión. Claro. Así que tuvo su año de televisión y no creo que gane, pero ya es alguien para las personas. Oye, pero al margen del chiste y todo, ¿no? Esta es una humillación también importante a un presidente de un partido de una coalición que hasta ese momento era monolítica, ¿no? Yo creo que da cuenta del desorden, el desorden. Es un knockout. Yo creo que esto es un knockout. Cuando el boxeador queda mirando para distintas partes, no sabe qué hacer, no sabe qué decir y finalmente, bueno, la toalla o la campana, no queda mal. Yo me quedé esperando la nota de interferencia.cl, la verdad de por qué no viajó Sebastián Piñera al traspaso de mando de Ecuador, ¿no? Porque según el abogado de Derecho Humano Luis Toro, como lo publicó en su cuenta de Twitter, había una avanzada de abogado del juez Garzón en Ecuador, ahí llegó. Entonces, a raíz de eso, se inventó esto de que iba a ir a un cambio de gabinete, no sé qué, y Piñera no viajó. Porque otro que se bajó a última hora fue el presidente de Colombia, el presidente Duque. También se bajó y no fue a este traspaso de mando a Ecuador, ¿no? Sí. Ahora pasa de Lenin Moreno a Lazo, son gobiernos amigos de Piñera y de Duque. Exacto, por eso que raro que no haya miedo, ¿no? Sí, es raro. Digo, porque está el antecedente del abogado Luis Toro, abogado de Derecho Humano, connotado abogado de Derecho Humano que en su cuenta de Twitter lo pone, que lo escribe sin ningún tipo de tabujo, ¿no? Había una avanzada de Derecho Humano del juez Garzón de la Fundación y eso habría, según él, incentivado estas bajas de última hora. Sea cierto o no, Piñera va a estar difícil que viaje fuera de Chile, ¿no? Va a pasar como a Pinochet, que podía ir a Paraguay, a Sudáfrica, como decía la canción de De Quiruza, era Paraguay, Sudáfrica y Hawái. Bueno, ni siquiera Hawái no va a poder ir. Claro, después de London Clinic, capaz que salga otro clinic, hay otro diario después de esto. Ya, dicho esto, bueno, hay mucha gente que le va a gustar mucho viajar, y no solamente por la pandemia, a partir de ahora ya, con el juez Garzón y la Fundación dando vueltas por ahí. Sí, está interesante eso, ¿eh? Está interesante, sí. Muy interesante. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. La recogemos, recogemos el guante, porque está interesante para investigar. Muy bien, comenzamos con la maldad de interferencia.cl. Entonces, Andrés, ¿te parece que empecemos con esta nota que tiene que ver con el incómodo, dice Raúl Guzmán, y la demanda laboral que divide al Senado? Según esta nota, un grupo de abogados que trabaja hace 30 años en las comisiones legislativas y que ganan más de 8 millones de pesos netos al mes, demandó al secretario del Senado. ¿En qué consiste este otro fiscal? Sí. Bueno, esto es una nota que viene del interior del poder, que es algo que antes no se reporteaba mucho, ¿no? Que qué pasaba en el Senado, pero como corporación, ¿no? No qué pasaba con los senadores y con la agenda legislativa, sino qué pasaba con la institución del Senado. Y, bueno, todas partes secuestenaban, ¿no? Y a propósito de una anécdota muy revelador, empezó a aparecer esta historia, ¿no? Que tiene que ver con el ex senador Andrés Saldívar, que fue removido de su oficina, acá en la oficina del Senado, en Santiago. Y eso fue a propósito de la gestión de Raúl Guzmán, que sacó a Saldívar porque él era jefe de presupuesto, pero estaba con todo el garbo de un senador. Entonces, finalmente lo sacó, pero volvió... Bueno, pero a propósito de eso empezó a aparecer bastantes tensiones en torno a la administración que está haciendo Guzmán, porque, a diferencia de administraciones anteriores, que son largas, digamos, no es... Él tiene un peso propio. Él salió elegido, digamos, por alta dirección. Entonces, ha generado ciertos roces con senadores y también roces con funcionarios. Y este último roce tiene que ver con funcionarios de larga data. Hay algunos que están incluso en la época de Pinochet, que fueron... Tú decís, el Senado de Pinochet no había. Ok, pero había legislación y ellos eran secretarios de las comisiones. ¿Cuál es el rol que hace un secretario? Porque también, como tú recuerdas, cuando se levantó la polémica de su nombre, además que venía del sistema judicial, era el enorme sueldo, ganaban más que los propios senadores. Son cargos fiscales, pero muy altos en dinero y tuvo un reajuste, incluso, ¿no?, a partir de toda esa polémica también en su momento. Sí, bueno, son figuras importantes porque son quienes generan toda la documentación, ponen en texto los resultados de los debates, o sea, tienen un poder de secretariar todo lo que pasa en las comisiones. Exacto. Entonces, ese es un poder técnico muy fuerte y tienen que reconocerse el recoveco de la ley, digamos, al derecho y al revés, para no cometer errores y no publicar leyes que después vayan en contra de otras leyes. O sea, tienen un rol técnico súper importante. Ocho millones de pesos es dudoso, ¿no?, que eso valga el trabajo de ellos, pero ha sido lo que históricamente ha... Claro, ha sido. Que antes era más todavía, ¿no? Antes era más, sí. Y bueno, el tema acá es una comisión... Era como 13 millones brutos, ¿no? Sí. Ahora, el tema es una comisión de 200 lucas que algunos de ellos se indignaron y, digamos, se montaron en una pugna fuerte contra Guzmán por estas 200 lucas. Y bueno, esto va a llevar a tribunales, ha sido demandado Guzmán. Entonces, hay cierto movimiento dentro del Senado a propósito de la gestión de Raúl Guzmán. Y bueno, hay que ver cómo sigue. Pero es interesante porque esto muestra que la corporación también tiene sus propias dinámicas, tiene también sus propias políticas. Sobre todo el Senado. Claro. Sabemos que son pocos, se conocen harto, se ponen de acuerdo fácilmente. Sí. Es un club muy cerrado. Saldívar, cuando estaba en este cargo, también torpedió o las transparencias no eran las mejores, ¿no? Es la protección de su ex, también camarada, de ahí, del Senado en general, ¿no? Sí. Porque se crea esa camarilla, más allá de los partidos políticos. Sí. Y en mi opinión personal, Raúl Guzmán ha traído más transparencia y eso ha generado tensiones. Yo creo que tiene que ver con el aporte que ha hecho Guzmán a la corporación. De entregar, digamos, mayores grados de transparencia, de contabilidad. Entonces, eso ha generado disputas. Y bueno, Raúl Guzmán también estuvo sentado en esa mesa con el fiscal Barros. Entonces, también, por ahí hay ciertos ataques hacia él. Entonces, bueno, él, al ser una especie como también de ombudsman del Senado, también ha recibido fuego por otras cosas. Entonces, él también se ve expuesto. Entonces, es interesante porque la nota da cuenta de lo que pasa en los pasillos. Yo lo recomiendo leer especialmente el inicio, porque la escena de Andrés Saldívar siendo desalojado, ahí dice, he sido desllanado. Eso es lo que él dice cuando lo sacan. Se metieron en la cocina, se metieron hasta la cocina, dijo. Claro. Claro, porque es un factótum. Entonces, lo que hace, la escena es muy interesante, porque lo que hace Guzmán es tratar de eliminar el factótum de Saldívar y ponerlo en su cargo y no en su rol como personal, como Andrés Saldívar. Entonces, claro, finalmente Andrés Saldívar es rescatado por la ADC y vuelve a su posición. Sí, obvio. Mencionan en la nota a Jasna Proboste, que tuvo que ver aquí, y que alguna incomodidad le está generando a Jasna Proboste, presidente del Senado, esta gestión de Raúl Guzmán. Eso también es interesante porque, bueno, Jasna Proboste está cada vez más cerca de ser candidata. Entonces, es un flanco que también hay que mirar, porque si Jasna Proboste tiene alguna oportunidad de ser presidente o ser candidata, obviamente va a estar bajo la lupa de nosotros también. Obvio, obvio. Oye, y además en general, además en este contexto de escribir una nueva constitución, el cuestionamiento es que tengamos dos cámaras, ¿no? Y no tengamos solamente un parlamento unicameral, como tantas democracias, sobre todo las nórdicas, que esta figura del Senado es un invento básicamente para atorpear los cambios, es una oda, a mi modo de entender, al estatus quo de los tiempos de la colonia, de los tiempos de la nobleza, de tener los lores y los comunes. Es contramayoritario, de alguna manera, ¿no? Obvio, ¿no? El Senado es contramayoritario, sí. Hasta el PS, digamos, de este Senado de hoy, imagínate cómo vota mucha gente del que hoy son socialistas y cómo han votado estos senadores, ¿no? Sí, no sé cuál va a ser la lógica que se va a imponer. Tiene la gracia de que permite mayores niveles de acuerdo, pero no sé. Yo no sé cuál será el destino del Senado de la República. Ha sido una institución que ha estado en Chile muchos años, pero como todo ha cambiado, perfectamente puede ser unicameral y más grande. Yo creo que esa puede ser la solución, ¿no? A pesar de que todo el mundo dice, no, ¿para qué vamos a pagar tantos sueldos? Yo creo que al revés, mientras más diputados haya, más representación hay. Entonces, yo pienso que a lo mejor una cámara más grande puede ser. Incluso los que quieran bajar los costos, bueno, entonces junten las dos, fusionen las dos cámaras y así van a tener menos gente, así que así también lo requieren. ¿Hablaron ustedes con la presidenta del Senado? ¿Habló para esta nota? ¿O tienen al menos un extracto de lo que dijo? Ahí está. Mientras que a esas dos personas las dieron de baja, al secretario del Senado no le pasa nada. Habría dicho Yana Proboste en referencia al encuentro entre Raúl Guzmán y dos funcionarios de la Fiscalía Sur en un restaurante en San Miguel el año pasado. Esto fue en plena pandemia. Un restaurante que abrieron, que debían estar todos los restaurantes cerrados y ellos estaban ahí en una mesa, en un rinconcito. Estos son, en todo caso, son palabras de Yana Proboste de ese tiempo, de cuando lo pillaron a Guzmán con eso y que ella dijo, sin ser presidenta del Senado en ese entonces, que iban a tener problemas, que iban a tener un problema. O sea, si estaban siendo sancionados personas del Poder Judicial, ¿por qué a la gente del Senado no le iba a pasar nada? Entonces, es interesante porque ella lo plantea como un problema, pero cuando tú planteas las cosas, de alguna manera también incides en cómo se ve ese problema. Entonces, bueno, ella no llegó a la prensa con eso ni nada y la verdad es que pasó bien submarineado Guzmán. Nosotros tratamos de contactar a Proboste para esta nota, pero ella dijo que los problemas que tenía Raúl Guzmán con los funcionarios eran más bien materia de Raúl Guzmán. Se supone que tiene que ser un ente autónomo, además, ¿no? Esta secretaría respecto de los propios senadores y senadoras. Sí, claro. Entonces, ella no se refirió en lo particular a esta nota, sino que esto se refiere al episodio particular de antes. Perfecto. Muy bien, vámonos con otra nota que trae. Interferencia.cl Muy bien, vamos al tercer bloque y final. Periodismo independiente con Interferencia.cl. Las maldades de Interferencia con su editor general, Don Andrés Almeida. Andrés, bienvenido al escenario del poder. Muy amable, pues. ¿Cómo han estado las maldades de Interferencia? Bien, bien, bien. Ya estamos en modo post-elecciones, así que ya estamos volviendo a amasar nuestras maldades propias, ya no las que hace el pueblo de Chile. Eso ya tuvieron su... Pero siguen dando, ¿ah? Sí, no, sí. Ah, mira cómo está la política, mira cómo están corriendo varios en círculos todavía. Partidos que tienen que definirse ahora en su tuétano ideológico, de aquí en adelante. Se define el futuro de muchos, ¿no? Exacto. Y está muy entretenido. Estamos reporteando respecto de eso, de todas maneras. Pero ya son los partidos, ya no es el pueblo que se moviliza y jubila a varios, ¿no? Heraldo quiere jubilar su propio partido, imagínate. Está entretenido esa... Quería ser candidato a la presidencia del PPD y a la semana lo estaba jubilando. Así de enredado está todo, ¿no? Eso se llama knockout. El PS diciendo, el presidente del PS diciendo que no se humilla al partido del presidente Allende. Y después la ESA dice que fue humillada por la misma del mismo PS. Y ahí están, ¿no? Los vetos cruzados que Carmen Frey, que Jimena Rincón. Y lo que pasa con la lista del Puebla. Mira lo que hicieron con el partido del presidente de Guilherme Cerda. Carlos Maldonado tirado en el cervello. Lo dejaron ahí como Pepe Tapia. Como Pepe Tapia. Vestido de novio. Ganó Maldonado, creo yo. Lo conocieron. Se transformó en una figura amable y simpática dentro de esta comedia. Fue el que mejor rédito sacó. Al final fue el más transparente de todo eso, de ese lote de la concertación. Sí, de todas maneras. Porque quedó esperando ahí en el cervello y no llegó nadie. Ni un WhatsApp le mandaron. Y ahora quiere seguir, ¿eh? Yo creo que ahora él tuvo su momento. Logró su momento de televisión. Claro. Así que tuvo su año de televisión y no creo que gane, pero ya es alguien para las personas. Oye, pero al margen del chiste y todo, ¿no? Esta es una humillación también importante a un presidente de un partido de una coalición que hasta ese momento era monolítica, ¿no? O sea, yo creo que da cuenta del desorden, el desorden. Es un knockout. Yo creo que esto es un knockout cuando el boxeador queda mirando para distintas partes, no sabe qué hacer, no sabe qué decir y finalmente, bueno, la toalla o la campana, ¿no? No queda mal. Yo me quedé esperando en la nota de interferencia.cl, la verdad de por qué no viajó Sebastián Piñera al traspaso de mando de Ecuador, ¿no? Porque según el abogado de Derecho Humano Luis Toro, como lo publicó en su cuenta de Twitter, había una avanzada de abogado del juez Garzón en Ecuador, ahí llegó. Entonces, a raíz de eso, se inventó esto de que iba a ir a un cambio de gabinete, no sé qué, y Piñera no viajó. Porque otro que se bajó a última hora fue el presidente de Colombia, el presidente Duque. Sí. También se bajó y no fue a este traspaso de mando a Ecuador, ¿no? Sí. Ahora pasa de Lenin Moreno a Lazo, son gobiernos amigos de Piñera y de Duque. Exacto, por eso que raro que no haya miedo, ¿no? Sí, es raro. Digo, porque está el antecedente del abogado Luis Toro, abogado de Derecho Humano, connotado de Derecho Humano que en su cuenta de Twitter lo pone, lo escribe sin ningún tipo de tabujo, ¿no? Había una avanzada de Derecho Humano del juez Garzón, de la fundación, y eso habría, según él, incentivado estas bajas de última hora. Sea cierto o no, Piñera va a estar difícil que viaje fuera de Chile, ¿no? Va a pasar como a Pinochet, que podía ir a Paraguay. O sea, mire, esto fue lo que me respondió... Sí. Te dije que no lo llamaras, dijo el presidente. Es absolutamente inverosímil. Es absolutamente inverosímil, porque además el amparo que presenta Navarro va en contra de Piñera y de Díaz. Va en contra de los dos. Y Samuel Donose, que es abogado de Piñera, penalista en violaciones de derechos humanos en Valparaíso, y también por la querella que interpuso Daniel Jado por el manejo de la pandemia, por cuácido delito de homicidio, él es el abogado personal de Piñera en esos casos. Entonces, Samuel Donose está muy cerca del piñerismo también, como profesional. Entonces, que él defienda a Díaz, viene del propio gabinete de Piñera. Es demasiado evidente la jugada. Jurídicamente, zafó, ¿no? O sea, el amparo no prosperó, lo que tú quieras, pero obligó a entregar nuevos antecedentes sobre la conversación que ella tuvo, que supuestamente lo que ella dice es que Ángel González ciertamente se empatizó con lo que ella estaba diciendo. Ángel González es una persona de derecha. Pero bueno, finalmente parece que la versión también es un poquito absurda, ¿no? Esto, Andrés, es un acto de amarentamiento propio de las dictaduras, de las peores dictaduras. Esto de estar llamando a los dueños de los medios, porque recuerda que esto se junta con otra denuncia que hacen desde Televisión. ¿No? Recuerda lo que dijo Julio César Rodríguez, ¿no? Que habían llamado también a lo que ellos creían que era el dueño de Televisión. No saben nada, que lo habían vendido hace poco, ¿no? Y también por estas declaraciones que hizo Julio César en su matinal, de que esta era la cepa Piñera, ¿no? La variante Piñera del coronavirus. Y también hubo un llamado telefónico, no hubo un hecho aislado. Y me imagino que, y yo lo relaciono, no tengo pruebas, pero es fácil relacionarlo, con otras, un montón de periodistas que empezaron siendo acosados o echados de sus medios después del estallido social, ¿no? Porque si se hace una o dos veces, se pueden seguir haciendo más. Entonces, esta práctica de la señora Díaz, ella es periodista, me parece, ¿no? No, no, no lo recuerdo, ¿no? Bueno, es una práctica deleznable, haya sido mandada por el jefe o no, de acoso a la libertad de expresión. Por supuesto, por supuesto. Además, el escrito desmiente directamente interferencia de lo que nosotros decimos, que ella llama por el presidente, y además que dice que se está corriendo a la izquierda y que esta cobertura le hace daño al país. De esas tres frases reconoce eso de haberle dicho que esto le hace daño al país. Pero yo no creo que ella se haya presentado, hola, soy Magdalena Díaz. ¿Cómo se presentó? Claro, oiga, me dicen la pollo. Sí, claro, la llamo desde Chile. Ángel González tiene como 20 canales. La llamo a mi casa, aquí que está ahí en calle, en Agustina, con Teatino. Don Ángel, ¿cómo le ha ido? Soy Magdalena Díaz. Es una ridiculela. Además que esto ya, ya Chile no cree estas cuestiones, ya no, así que... Y esto súmalo además, súmalo con otro hecho aberrante, que este Consejo Nacional de Televisión, que es de una época ñoña, también de dos conglomerados que ya nadie le importa, que hayan también multado a la red. Multado, claro, no pecuniariamente, pero la sancionaron igual, porque eso es como un warning, ¿no? Es como para que te guste censure, porque hicieron esta entrevista. El Consejo Nacional de Televisión tiene los días cortados, ¿no? Es una institución binominal y todo camina hacia otro lado, así que aprovechen para hacer las últimas gestiones, porque realmente eso también va a cambiar en el corto plazo, por el diseño institucional que tiene. Bueno, y entonces ella, para cerrar esto, esto en el fondo ella se echó la culpa acá. Se echó la culpa, dijo, no, yo soy la que hice todo, y con eso me imagino judicialmente, Samuel Donoso debe saber mucho de esto como abogado, estuvo en el PPD, o sea, sabe de estas maquinarias también y debe ser un gran abogado, por supuesto. Tiene que haberle dicho que hasta aquí no más llega la responsabilidad de esta cuestión política o penal, ¿no? Esto es por un amparo, pero tiene carambolas en próximos juicios que eventualmente se pueden hacer por ataque al artículo 19 de la Constitución, ¿no? La libertad es pública, o sea, ella dice que su libertad de expresión es llamar a Ángel González y decirle por su propia opinión. Claro. O sea, que los propios lectores saquen sus conclusiones, ¿no? Ahí chocan las verosimilitudes, otra cosa es lo que sea la verdad judicial, que eso puede tener que ver con una estrategia judicial, como tú dices, que sea una denegación plausible, ¿no? Pero esto, claro, esto va a tener carambola por si acaso hay otro juicio a propósito de esto. Nadie, nadie puede llamar, a menos tú sabes que a Ángel González le dicen el fantasma, porque prácticamente no da entrevistas, es una persona muy reservada en su vida, brigada, así que no le va a estar respondiendo el teléfono a una señora Díaz de Chile. Estaba molesto con la entrevista. Obvio, bueno, obvio, así que, bueno, veamos cómo surge todo eso también. Y además respaldó a Víctor Gutiérrez, que esa es la otra. O sea, que también, o sea, si dice que no existió, o sea, que lo que dijo Interferencia es falso, bueno, las consecuencias van más o menos por el lado nuestro que por el lado de lo que ellos tratan de explicar. A propósito de cosas que están cambiando, y también dentro de lo que ha hecho la red, ¿no? Está esta situación que está viviendo Mario Kreuzberger puntualmente y la Teletón en general, ¿no? Con que se ven aprietos. Entonces, Mario Kreuzberger, a petición tras petición de mayor transparencia en la Teletón. Muchas veces hemos dicho esto de, bueno, la red no quiere transmitir esto mientras no es transparente, pero a mí, y lo hemos dicho acá, incluso acá en Vía X, me llama la atención que a estas alturas del partido las empresas que quieran participar en la Teletón no sean licitadas. ¿Por qué siempre es el mismo banco? ¿Por qué es la misma compañía de leche? ¿Por qué son las mismas, no sé, retail? ¿Por qué no se hace una licitación pública ya que todas las empresas quieren ayudar? Y la que mejor ayude sea la que se quede con ese puesto, ¿no? Y además un 20% del... ¿Por qué siempre... Y además son empresas relacionadas con el mismo animador que después sale haciendo publicidad? O sea, está relacionada con el Banco de Chile o con Claro, con T1C, o con empresas de telecomunicaciones, etc. Además hay un 20% de apoyo estatal a la operación desde la Teletón en la operación hospitalaria, ¿no? Y también de los gobiernos regionales. Un extra a cada hospital que hay en el país, entonces... Y los recintos deportivos también que se entregan, etc. Hay una serie de recursos públicos. Bueno, el ancho de banda, toda la infraestructura tecnológica para transmitir todos los canales por un bien público, ¿no? La radiotransmisión también es un bien público. Y TVN creo que todavía es público, ¿no? Todavía no lo han privatizado, ¿no? ¿No, TVN? Dicen. Ah, el estadio nacional, etc. O sea, hay un esfuerzo público detrás de esto también. Sí, claro. Yo creo que lo que hace la red es poner una bomba en la Teletón porque los balances, como tú dices, si se empezaran a transparentar esos balances, saldría toda esta arquitectura de poder que teje Mario Groisberger en torno de él, claro. Es cosa de ver los directorios, ¿no? Hay quienes están ahí. Patricio J. Ar, que es alto ejecutivo de los Luxits, que tiene que ver con el Banco de Chile. Fue director ejecutivo o presidente del directorio Andrés Navarro, que también es cercano a ese mundo. Bueno, hubo Penta, está metido a través del Choclo de Llanos. Daniel Hernández, el Choclo de Llanos, absolutamente en ello. Incluso en el caso Penta hubo algunas platas que pasaron de Penta al Banco de Chile. Entonces, bueno, esa línea, para ser bien honestos, no siguió penalmente porque no había más que eso, digamos. Pero realmente uno, claro, esto es el chiringuito de Mario Groisberger, ¿no? Y él no lo va a soltar. Y ahora la red dice, bueno, yo no participo si es que no se libera la información. ¿Es poco transparente las platas de la directora? Sí, pues las memorias apenas muestran ingresos activos, o sea, es un mini balance de una página donde tú no puedes deducir nada porque no sabes cuánto se gasta en sueldos, no sabes cuáles son los activos que se compran, cuáles son los activos que se venden, no sabes cuáles son los costos operacionales, no sabes, o sea, hay una serie de información que, y además el costo mismo de la Teletón, dentro del artículo se menciona un alto ejecutivo que se fue entrevistado para la biografía de Groisberger y él dice que por lo menos un 40% de las platas se pierden en el evento, o sea, que se despilfarra como país en guerra, entonces, ciertamente la Teletón, al igual que todas las instituciones del país, están siendo sujetos de discrutinio, entonces, la red lo que hace es muy interesante, yo estoy seguro que nunca van a transparentar para atrás, pero a lo mejor la solución que encuentran es transparentar para adelante, es decir, ok, vamos a hacer un, en esta Teletón vamos a armar otra cosa, ahora, esto también pone dando botes la pelota de por qué nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que financiar un área de la salud importante, si no cae ninguna duda, ¿no? Pero por qué no lo puede hacer el Estado, hemos visto en la pandemia cómo ha funcionado perfectamente el sector salud público, ¿no? por qué no darle a ellos esa misión y además ese reconocimiento, ¿no? Y armar un show televisivo, nadie está en contra de eso, Pero por qué no estatizarla de alguna manera, ahora quizás no suena tan terrible como si lo hubiese dicho antes, ¿no? Pero claramente no hay, si este asunto tiene que ver con el bienestar de las personas que son beneficiarias de la Teletón, obviamente no hay que acabar con la obra, sino que la pregunta es por qué no una salud pública como un derecho y no como un acto de caridad, que hoy día tiene el derecho versus la caridad, es una pregunta que se abre y creo que es muy cáustica para Mario Correisberger también. Sí, yo creo que la Teletón es el típico ejemplo de esa máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios, desde el año 78 en adelante cuando se crea la Teletón están, están los hechos, están las obras para señalar que aquí hay un antes y un después, sin duda que ha tenido la Teletón ha aportado mucho a la sociedad como tal, de partida la mirada frente a algo. Yo cuando era chico a la gente con capacidades distintas se les decía inválidos, o peor. Imagínate, inválidos, con esa brutalidad y claro, al principio se trabajaba mucho victimizándolos y se les usaba y la Teletón misma fue también evolucionando en ese concepto, pero no existían rampas en los edificios públicos para que gente que en silla de ruedas pudiera entrar, en fin, el aporte ha sido innegable, pero la pregunta ahora que nos hacemos es si realmente ese fin justifica los medios para los cuales se han conseguido y sería bueno entonces ver cómo sigue de aquí en adelante, dentro también de un concepto ideológico chileno, que es la empresa privada haciendo caridad, la gran empresaria un grupo de poder también, no es casualidad que en este directorio de la Teletón estén estas personas que también ponían plata a algunos de ellos como el caso Penta en comprar políticos, ¿no? O Luxis que salvó la Teletón Claro, porque hay lavado de imágenes Sí, además las empresas ponen muy poco comparado con lo que pone la gente, entonces es una especie de impuesto que paga toda la gente que se conmueve con esto Ni siquiera sé si las empresas ponen lo que les corresponde a su lavado de imagen son, imagínate la cantidad de publicidad que corre para que esas empresas pongan esa cantidad de plata y cómo quedan después de poner esa plata y por qué el mismo animador que esto después siga sale haciendo publicidad a esa misma empresa que participaron en la Teletón Claro, eso es parte de la transparencia porque si Soprole aprobe a la Teletón y todo el pasillo de supermercado está con Soprole pucha, vaya a comprar Colum entonces eso hay un beneficio comercial Hay un beneficio brutal por eso que aquí si la Teletón quisiera seguir como está veamos cómo sigue veamos por qué Soprole no puede competir con Colum para estar ahí o el Banco de Chile no puede competir con Banco Estado o con otro tipo de banca con una subasta o por qué la Telefónica X no compite con la Telefónica Y Sería eficiente porque sería una subasta justo lo puedes poner al precio yo voy a dar tanto yo voy a dar tanto y el que da más se queda con la Teletón y no la maquinaria que el animador quiera o los retail o las empresas grandes en las cuales el animador termina siendo después quien hace publicidad en esa empresa tiempo después además se muere el animador y todo ese tinglado se acaba también tiene que ver con yo creo con la continuidad de la Teletón más allá de Mario Corris Berger yo creo que se va a abrir esta discusión esta es la primera vez que yo creo que se habla en serio sobre la Teletón y lo hace también un canal de televisión abierto que también es clave porque todo esto ha estado amparado y cimentado básicamente en el aporte de la televisión abierta claro Teletón que ahí nació claro un concepto de Jerry Lewis que trajo que sabemos bien que trajo que trajo a Chile y después disparamos por el mundo entero Mario Cruz porque ahí está también su genialidad sí tiempos nuevos muy interesante como debate también nacional ya otro tema también que ustedes traen una mirada también distinto al conflicto palestino-israelí esta entrevista por ejemplo que hacen a Maurice Camis que está ahí que dice ya no bastan los apoyos simbólicos a Palestina Chile debe imponer sanciones comerciales a Israel este es el presidente de la comunidad palestina en Chile sí nosotros bueno está el conflicto palestino-israelí creciendo bueno ahora están en cese el fuego pero en el momento de la entrevista estaba súper álgido ese conflicto que había sido olvidado hablábamos de Israel por el tema de las vacunas el tema de los palestinos estaba submarineado y bueno tú sabes que en Chile hay 600.000 palestinos el lugar donde más palestinos hay después de Palestina y muy poderoso además y muy pariopinto en su ideología son más bien cristianos acá pero tiene a Sayed doño de Copesa y tiene a Daniel Jaue el alcalde comunista de Recoleta el candidato a presidencia sí están en toda la sociedad chilena entonces el tema palestino es un tema que va a repercutir en Chile por la naturaleza de una colonia inmigrante grande y poderosa entonces nosotros dijimos bueno entrevistemos al presidente de esta comunidad para ver cómo está viviéndose el tema de este conflicto en esta comunidad particular que es mucho más grande que la comunidad judía que es bastante más pequeña puntualmente ¿qué es lo que dice? porque además a raíz de esto reciben una carta del presidente de la comunidad judía a raíz de esta entrevista al presidente de la comunidad palestina ¿qué es lo que dice puntualmente este caballero? bueno Camis la verdad es que se va bastante de lengua entre otras cosas la comunidad palestina es bien de derecha y dice que no ve con malos ojos que Jaude sea presidente lo cual es bien interesante porque hay una cosa media tribal Jaude será comunista pero es palestino entonces le ponemos ficha a Jaude yo creo que es una primera cosa importante que él dice desenfadadamente y otra cosa que él dice que es complicado que él dice que apoya plenamente a Hamas en su política digamos y eso es súper complicado porque bueno jamás ha sido calificado por distintos órganos internacionales como terroristas la verdad que tiene un prontuario bastante grande de crímenes adaptados con chalecos suicidas los mismos misiles que claro no llegaron pero fue por el domo de acero de Israel y eso generó un escosor y preocupación muy grande en la comunidad judía que decidió mandar esta carta un poco para contestarle a Camis con respecto de algunas afirmaciones que le había dicho fundamentalmente el tema de Hamas ese yo creo que es lo que más le preocupó a la comunidad judía y bueno también con algunas cosas que ellos signan como propio discurso antisemita cuando dicen que Estados Unidos responde a los intereses de Israel eso tiene una larga tradición antisenita de los pactos de Sadio de Sion que controlan el mundo o sea hay una serie de cosas que para los judíos en Chile son sensibles que a lo mejor para los gentiles entonces mirá la de Camis y también la de Gordischer que es el Gerardo Gordischer que es el presidente de la comunidad judía para también entender los dos puntos de vista que ustedes traen en interferencia bueno algo que dice la comunidad judía que yo creo importante es que Camis dice que se importa el conflicto a Chile yo espero que no pero la candidatura de Jaue de alguna manera yo creo que sí no sé si es conflicto pero por lo menos los organismos de seguridad sí pero Jaue es uno más me imagino que va a tener una coalición donde también va a haber gente que tiene otra mirada respecto también del conflicto no van a haber puros palestinos dentro de la coalición de Jaue si es que llega al poder y si es que hace el aporte de la comunidad israelí en Chile también es indesmentible y el Estado muy prudente el Estado muy prudente con respecto esto ha tenido declaraciones estridentes en el pasado claro pero hoy día está muy prudente en eso pero como te digo yo creo que la comunidad judía igual va a haber con ojo Israel más bien más que la comunidad judía va a haber con ojo con harto ojo esta elección porque el aporte de la comunidad judía en Chile desde el siglo XIX en adelante sobre todo en materia de libertad de expresión de libertad de pensamiento de las grandes instituciones laicas que ha tenido este país es indesmentible así que es importante además hay que distinguir mucho entre las críticas al Estado de Israel que nosotros hemos sido súper críticos y especialmente por el Likud que además el Likud jamás se complementa en la ultraderecha claro es como decir que todos los chilenos son pro cast claro por supuesto y no es así menos mal que es solamente una minoría muy bien interesante interesante debate entre la verdad que tiene el pueblo palestino sin duda y también que no todos los judíos son iguales no todos piensan igual que su gobierno actualmente si así es llamemos a la suscripción si pues llamemos a la suscripción su propina mi sueldo tres luquitas tres luquitas para seguir con el periodismo independiente si eso bueno es la manera que nosotros hemos logrado de generar una institución periodística que se sustenta no nos basamos en publicidad nos basamos en el aporte mensual de cada persona que por una módica suma hace posible que tengamos un equipo que pueda ir al supermercado que pueda vivimos de algo digamos y nos dedicamos profesionalmente a esto y esta es la manera que hemos encontrado para sustentarlo así que estamos muy agradecidos harta gente escribiendo porque te iban a iban a regalar café para las pautas de interferencia si porque yo mencioné con los trasnoches esos tres mil pesos me servían para el café de la noche y recibimos de hecho harta a propósito de la pauta porque estamos en la misma sintonía por la libertad de expresión somos del mismo equipo que quiere tener un Chile con una real apertura editorial no solamente los mismos de siempre o el periodismo lacayo del gran poder empresarial gracias Andrés y con línea editorial abierta nunca oculta nunca oculta y sin ningún telefonazo en contra ah no sé ahí no sabemos hasta ahora no pero anda tú a saber muy bien gracias también por la sintonía nos encontramos nuevamente desde el escenario del poder y por la libre expresión chao chao